Buenas noches a todos y a todas. Agosto fue un mes complejo, difícil, para los y las argentinas en términos macroeconómicos, pero además en la economía de cada uno de los argentinos. La decisión del FMI de imponernos una devaluación del 20% de nuestra moneda, acompañado por la sequía, generó enormes dificultades a empresas, familias y obviamente al Estado. El impacto en la inflación nos obligó a tomar medidas para tratar de acercar desde el Estado una respuesta al bolsillo de la gente. Así todo, nuestras PYMES de manera heroica siguieron adelante y mantuvieron cada puesto de trabajo. Empieza ahora un tiempo distinto, un tiempo donde tenemos que mirar para adelante y hacer crecer el empleo y las exportaciones, alimentando y consolidando además nuestro mercado interno, fortaleciendo a nuestras PYMES, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Desde hoy vamos a ir anunciando una serie de medidas que apuntan a ese objetivo. Y en ese sentido arrancamos hoy con el programa Emplea PYME, que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo en blanco y formal. Significa para las PYMES, que generen trabajo e impulso al empleo joven, un alivio económico. El programa busca fortalecer el empleo registrado y de calidad y darle a la PYME que genere ese tipo de empleo ventajas económicas. Entre los beneficios del programa se encuentran en primer lugar la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las nuevas relaciones laborales. Y el mismo beneficio se va a aplicar para lo que es primer empleo de jóvenes de entre 18 y 25 años. Este beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, es decir, dos años, por cada trabajador y trabajadora que se incorpore. El programa tiene como objetivo principal seguir incorporando además de manera gradual y con una mirada federal a los programas sociales, planes, prestaciones de la seguridad social para transformarlos en trabajo formal y de calidad. Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario. Además va a tener ART y obra social y de alguna manera va a poder capacitarse a partir de programas de formación profesional que van a estar financiados por el Estado. También van a poder acceder al programa Emplea Pyme los trabajadores y trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil. De manera complementaria se propone un esquema de protección y regularización de las relaciones laborales en negro para que nuestras pymes se pongan al día. Es lo que habitualmente llamamos un blanqueo. En este esquema de protección y regularización, la pyme va a poder modificar el salario o fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios. En primer lugar, no hay sanciones ni penales ni judiciales. En segundo lugar, el Estado le condona a cada pyme que blanquee a un trabajador el capital, los intereses y las multas por los y las trabajadoras que regularice. El trabajador y la trabajadora no pierden los aportes. El Estado le va a computar hasta 70 meses de aportes para el acceso a la jubilación. Esta medida que hoy anunciamos apunta a garantizar el empleo en nuestras pymes, que son uno de los motores más grandes de crecimiento de nuestra economía y son claves en la generación de empleo en la Argentina. Estamos convencidos que el futuro y el desarrollo es con trabajo y con producción, pero sobre todas las cosas con las pymes como motor central del crecimiento económico argentino. Y el Estado las debe ayudar. Muchas gracias.